¿Cuáles son los informes que proceden de los mejores conocedores del clima y de las realidades biológicas del planeta? Hay una cantidad de consecuencias negativas para el conjunto de lo viviente, aparte de mediciones estrictas de valor meteorológico que sitúan por encima de un grado el aumento de la temperatura de los mares. Y hay miles de episodios desde un punto de vista de registro meteorológico a lo largo de toda la historia que a su vez evidencian que las cosas están funcionando de forma muy diferente a lo que era norma. Sabemos perfectamente lo que sucede, los poderes públicos, incluso los no democráticos son totalmente conscientes porque han sido informados en profundidad de lo que sucede y no menos está acaeciendo con los grandes responsables económicos del planeta. Incluso la población, en el sentido más amplio del término, tiene suficientes datos y hasta podríamos decir que ha alcanzado un grado de concienciación alto, alto a lo largo sobre todo del último lustro y tenemos todos los ingredientes para dar el paso. Lo que nos destroza literalmente lo que es una contradicción intelectual de primer orden es que sabiendo lo que ha sucedido y multiplicando los efectos de cara al futuro, que serán devastadores, no se tomen medidas. Esto tiene muchas fuentes. Lo primero es una fe ciega en una tecnología que todavía no existe, pero no será una solución tecnológica la que nos saque de un lento achicharramiento. Será, evidentemente, la absoluta erradicación del modelo energético actual, la sustitución por otro, con lo que además simplemente estaríamos aplicando conocimientos, sabidurías que están en nuestro poder y, por supuesto, desde un punto de vista individual, que hay que resaltarlo con todo entusiasmo, la iniciativa individual es importantísima. Todos podemos vivir con un gasto mucho menor de energía e incluso lo agradecerá no solo la salud del medioambiente, sino la nuestra individual. Estamos en un laberinto del que hay que salir antes de que las peores consecuencias, el calentamiento, se instalen sobre nuestros paisajes, porque algunas pueden ser irreversibles durante siglos. Pues nos espera un futuro, por otro lado, muy intenso, que sería el de tener que levantar una nueva cultura, una nueva civilización, de una época histórica que se ha caracterizado por un todo vale, con tal de aumentar una determinada concepción del bienestar, presidida fundamentalmente por la comodidad, a un edificio intelectual, luego físico, luego económico, político y social, de vivir sin agredir el medioambiente. ¿Por qué es posible? Porque algunos lo hemos hecho, porque tenemos la suficiente experiencia, las trayectorias individuales que ponen a disposición de cualquiera un proceso de emulación para que si uno ha hecho durante decenios una vida armónica con la naturaleza, se puede multiplicar por muchas veces. También contamos con muchísimos aspectos científico-técnicos que nos pueden ayudar a ese otro nuevo modelo de vida. Lo que sucede, y esto es absolutamente fundamental, es que nos queda muy poco tiempo para que no sea demasiado tarde. Esto es lo que tenemos que interiorizar. Ya no cabe el seguir jugando al escondite, ya no cabe seguir esperando que la solución venga de arriba, aunque tiene que incorporarse la solución política global a este asunto. Incluso ya no cabe pensar que no somos culpables. Todo hay que aunarlo para, sin esperar que otros hagan lo que tú tienes que hacer, ponernos a probablemente la tarea más bella de este mundo, que ya sé que es literatura, pero se trata de salvar a lo que nos salva. Se trata de ser capaces de que no se hunda, de que no se caiga al cielo sobre nuestras cabezas, porque dependemos totalmente de esa extraordinaria capacidad que tiene la naturaleza de consentirnos y mantenernos. Y ha llegado la hora de que también nosotros mantengamos a la naturaleza. No es falta de leyes, es falta de la aplicación del sentido de las leyes. Sí nos falta, y esto también tiene una importancia capital, y es que los máximos responsables de esta forma de envenenamiento de los aires y de las aguas, de los suelos, incluso de nuestros propios organismos, deberían pagar impuestos. Nos falta una coherencia interna dentro del sistema fiscal, que sería el grabar a los responsables de algo que puede costar una ingente cantidad de dinero, porque se nos quiere olvidar que el no enfrentarnos desde un punto de vista económico a esta tragedia climática, pues puede costar entre el 15 y el 30% del PIB de las naciones en cuanto empiezan a notarse un poco más los efectos de este trastocar el clima. Por tanto, incluso desde el más estricto planteamiento económico al uso de los países, incluso ultraliberales, lo más coherente es tener impuestos verdes y sobre todo invertir una porción de la economía, no en seguir destruyendo la naturaleza, no en tener más comodidades, no en ir más rápidamente de un lugar a otro, sino en conciliarnos con la naturaleza. Eso sí nos falta. Bueno, es un proceso que podría ser bastante frecuente y nada costoso desde el punto de vista del esfuerzo intelectual del mismo, si una parte del despliegue de todo lo que es sistema educativo se realizara en contacto, en contacto con la naturaleza, si se explicara desde el principio qué es la vida, cómo funciona la vida, lo que nos proporciona la naturaleza, que es algo extraordinariamente opaco para la mayoría de las personas. Es que se tiene absolutamente descartado que respiramos porque las plantas producen oxígeno, que por nuestra sangre circula lo que han fabricado los árboles. Se ignora que no se puede vivir sin agua, que no somos capaces de fabricar, pero nuestro cerebro es un charco y pensamos porque está inundado nuestro cerebro. Se ignora que incluso algunas de nuestras capacidades intelectuales son una emanación directa de la historia de la vida. Se ignora que somos naturaleza y precisamente porque hay que ser capaces de que los más pequeños entiendan que son parte, son parte de algo inmensamente mayor que nosotros, inmensamente favorable a nuestra propia vida y, por tanto, esa educación, esa educación de la vida para la vida y con la vida, esto es lo que todavía falta en el sistema educativo, pero de todos los países, por cierto. Gracias. 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 Gracias.